El presidente de Upanik, Michael Healy, dijo que espera que el presidente Ortega escuche el mensaje del embajador de Estados Unidos Kevin Sullivan para retornar al diálogo con la alianza cívica para así terminar con la crisis sociopolítica que se vive desde el año pasado. Un gobierno totalitario, un régimen que no ha tomado en consideración todas estas propuestas y desgraciadamente es un régimen que no ha enseñado voluntad en ningún momento, no solo de cumplir los acuerdos que ya están, porque seguimos teniendo 120 personas encarceladas, pero también seguimos, como le quiero decir, sin nuestros derechos constitucionales que es de manifestarnos, organizarnos, reunirnos. Ustedes ven día a día cómo estamos nosotros, las carreteras, los diferentes departamentos, cómo están asediados por la misma policía. Entonces desgraciadamente el gobierno no ha enseñado voluntad. Espero que acoja esa propuesta y ese mensaje del embajador de Estados Unidos para que verdaderamente tengamos ese diálogo franco, transparente, que la misma OEA lo dijo en su pronunciamiento. Bueno, nosotros quisiéramos que se relojara ya hoy. Bueno, desgraciadamente no está en manos de nosotros. Nosotros estamos listos para sentarnos a dialogar en cualquier momento. Desgraciadamente el gobierno no ha enseñado voluntad y esperemos que el gobierno acoja esas recomendaciones del embajador de Estados Unidos para que nos sentemos lo más rápido posible, porque a como vamos la economía no aguanta y no va a soportar, ¿me entiendes?, hasta el 2021. Para trincheras de la noticia, les informó Martín Paisano Sevilla. ¡Suscríbete al canal!